¡Ay, sagrado rostro, Dios! Hoy me vine con un podcast, Señor Jesús, de Pedro el Escamoso, mis hermanos. Quiero que saquen el Pedro el Escamoso que llevan dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Pedro el Escamoso es la mejor novela de la historia, para los que no sepan qué es, los que me escuchan de México, Salvador, Argentina, Panamá, Ecuador, que de pronto han escuchado la novela, bueno, no sé, es la mejor novela de la historia. Pero quiero que todos los hombres que me escuchan, quiero que saquen su Pedro el Escamoso. ¿Qué es Pedro el Escamoso? ¿Qué personaje es? Es un man convencido, seguro, no sabe un culo, pero el man está seguro, ¿me entiendes? O sea, el man va a la fija, o sea, va a ganar, de lo que sea que sea que pase. O sea, el man se cree el bailarín, y no sabe bailar, marica, pero el man está convencido de que baila bien, y hasta se ve bien, ¿me entiendes? O sea, uno dice, ¿qué pases son? O sea, hasta yo quisiera imitarlo, ¿me entiendes? El man se cree conductor, se cree vendedor, se cree, se cree todo, se cree jugador, peleador, a todo, convencidísimo, marica. Y no le va mal, ¿me entiendes? O sea, le va bien. O sea, yo a lo que voy es, saquen su Pedro el Escamoso, ¿qué quiero decir, hermano? Que ustedes tienen que estar convencidos de los talentos que tienen. Yo no quiero mamadores, aquí impostoreando algo que no son, como los impostores. No, yo voy al gimnasio y me llevo un libro para leer. Nuevo logro desbloqueado, ahora leo en el carro mientras manejo y tal. Eso es un impostorazo, mi hermano, un impostorazo. Yo no conozco a nadie que lea que sea así de impostor, porque uno no lee por terminar el libro, uno lee por aprender conceptos, ¿me entiendes? Entonces, yo no voy a alardear que termine un libro, porque eso es muy de perdedor. Eso es muy de perdedor. Uno aprende de conceptos para la vida de uno, que probablemente nunca hable de eso. O al menos debo de pronto, sí, hablando y tal, pero no para la fotico y tal, que soy inteligente. Yo no estoy refiriéndome a eso. Yo quiero es que la gente saque su Pedro el escamoso, no mintiendo sobre algo que no son buenos, porque eso es lo que hace Pedro. Pero sí sobre algo que sí son buenos. O sea, quiero que cada persona saque su autenticidad. A eso es lo que voy. Su autenticidad. Por ejemplo, nadie me puede imitar a mí siendo César Torres. Nadie puede imitarme, porque nadie sabe lo que yo sé, ni lo que he leído, ni las experiencias que he vivido, ni la gracia que podría tener o que tengo, porque yo sé que tengo, mi hermano. Yo sé que tengo gracia y sé que soy inteligente. Entonces, o sea, el conjunto de cualidades no pueden lograr sacar un César Torres igual. No lo pueden hacer. Lo mismo con una Andrés, con una Carolina, con una Diana o Día, con cualquiera, mejor dicho. O sea, Día, un saludito para ella, una amiga. Nadie puede imitarlo a uno en lo que uno es. Entonces, la invitación es, todos tenemos algo de Pedro en el escamoso dentro. Todo el mundo. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué todo el mundo duda, irónicamente, sobre sus fortalezas y no sobre sus debilidades. O sea, yo veo aquí un mamador leyendo el libro, impostoreando y tal, y el man no sabe nada. Está poniendo el libro solamente para que crean que es inteligente. Entonces, ¿por qué el man hace eso? ¿Por qué se enfoca en su debilidad y no en su fortaleza, que de pronto tiene otros talentos? ¿Me entiendes? ¿Por qué no alardea de los talentos que tiene? ¿Por qué no se convence de los talentos que tiene? A mí lo que me da risa, pues, de Pedro es que el man está convencido, por ejemplo, de que es seductor y tal, y con las viejas. En la novela, el Pedro en el escamoso, está tan convencido que le va bien con las viejas, que le va bien con las viejas. O sea, el man con esa sonrisita, con el baile, con el pelo y tal, el man convencidísimo con esta pinta. Yo me levanto y tal, y se tira a besos en el espejo y tal. O sea, uno estar así de convencido, papi, joa, yo te aseguro, mi hermano, que llegar a tal punto que la gente te cree. O sea, si uno está convencidísimo que uno es guapo, que uno es tremendo tipazo, o sea, que las mujeres se deberían morir por uno. Llegará a tal punto que la gente te va a creer, papi. O sea, la gente va a decir, no, el man, no sé qué tiene, pero es que así les pasa a las viejas. O sea, yo he tenido, pues, muchas experiencias con eso. Yo he tenido muchas experiencias. Yo he actuado como Pedro del Escamoso. O sea, no con el personaje, ¿no? Pero me refiero, yo a veces me he creído y tal, el seductor, el mejor dicho, el Leonardo DiCaprio y tal, que llega a la discoteca y tal. Llegó el más más, el patrón. Me da risa. Pero, marica, o sea, me ha ido bien. Increíblemente, marica. O sea, y todo el mundo dice, pero qué putas, o sea, que le ven así, huepupa. Y tal, lo mismo. Oh, a mí me ha pasado con mi pareja también lo mismo. Le decían, oye, pero tú qué haces con ese man. Y yo me río. ¿Y cómo así qué hacen con ese man? O sea, si yo soy Dios, mi vida. ¿Ah? ¿Cómo no va a estar conmigo? O sea, tú me respetas. Pero pues sí, o sea, hay que creerse. Hay que creerse Dios, mi hermano. Y de verdad que a veces a uno le va bien. O sea, me ha ido bastante bien así, creyéndomela. Y a veces uno duda, marica. Porque es que a mí me falta ser convencido también. Como a todo el mundo. Pero hay que estar convencido. Uno seguro de todo lo que uno hace, dice, habla, baila. Así tú bailes mal, papi. Pero hay que bailar mal, pero convencido. ¿Sí me entiendes? O sea, uno baila mal y tal, y arrítmico y todo. Pero actuar como si uno estuviera bailando, como mejor dicho, como campeonato de salsa. ¿Sí me entiendes? O sea, como si fueras el rey de esta mondada. Así de sencillo. Como si fueras el puto amo de esta vaina. Y tal. Entonces la gente dirá, eche, el man baila mal, pero se ve bien. O sea, que la gente diga eso. Lo mismo así, con la actitud. Dirán, eche, el man es feo, pero feo con gracia. Lo mismo, marica. O sea, esa actitud hace falta. Las mujeres claman seguridad. Claman, porque yo no sé, irónicamente. O sea, no hay persona más insegura en el mundo que una mujer. O sea, tú ves un hembrón. Porque yo he visto, o sea, te lo juro. Cerca. Un hembrón. O sea, pelo, cuerpo, cara. Todo espectacular. Y la vieja, no. Ay, pero ¿será que si me veo bien con esto o con lo otro? Y si me pongo este, y si me pongo este bolso. Y estas botas, y esta no sé qué. Y oye, sea mi vida. Te ve espectacular. Sagrado rostro Jesús. Así. Te ves como una diosa caída del cielo, mi amor. O sea, no hace falta nada. ¿Me entiendes? Pero no, las viejas, o sea, súper inseguras. Lo mismo pasa con las mujeres. ¿Me entiendes? O sea, mujeres. Ustedes, si me escuchan, estén convencidas, mi amor, que ustedes son unas diosas del Olimpo. O sea, entre más se convenzan ustedes que son unos hembrones, lo más probable es que lo sean. O sea, y lo mismo los manes. Viejo, para todo. Su actitud, su seguridad. Al final uno no hay que tomarse tan en serio. O sea, es que cuando uno se toma muy en serio, como que los comentarios de los demás lo empiezan a afectar a uno. Y entonces uno se vuelve inseguro. Entonces uno ya no sabe si hablar o no. Si decir tal cosa o no. Porque es que qué van a decir y tal. Eh, qué importa un carajo, si igual uno se va a morir, marica. Todos nos vamos a morir. Qué importa, qué digan, lo que sea. Che, me vale verga. Y es la verdad. O sea, hay que estar, es convencidísimo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de uno creerse lo que uno es? Si tú te crees seductor o lo que sea. ¿Cuáles son las ventajas? Si tú te crees lindo. Las ventajas son muchas. Llegará el día en que la gente se lo va a creer también. O sea, alguien va a comprar que tú eres hermoso, bello, atractivo, inteligente. Alguien lo va a comprar. Y ese día tú también lo vas a comprar. Y te vas a volver lo que estás creyéndote también. Entonces, las ventajas son muchas. Uno no pierde nada. Al final uno se va a morir. Hay que tener la autoestima arriba, mi hermano. Y entonces, o sea, convencidísimo. Ah, la que me deje. Bueno, que llore, mi amor. Que llore porque yo soy Dios. O sea, si me deje a mí. Imagínate. Solo de aquí en adelante solo va a sufrir. No, pero en serio. O sea, si me deje a mí, mi amor. Que soy Dios. O sea, no va a conseguir nada mejor en el mundo. Pero bueno, cada quien asume sus desgracias. Obviamente no hay que decírselo, ¿no? Pero uno creérselo. O sea, no, sí. Ella tomó malas decisiones y me terminó. Algo así. Y lo mismo las viejas. Ah, no, sí. Es que él es un tipito ahí. Y que... Ay, no. No sabe elegir. No se quedó con esa potra diosa del Olimpo. Entonces la invitación es esa. Saquemos nuestro Pedrito, el escamoso que tenemos dentro. Y actuemos con seguridad, ¿me entiendes? A lo que sea que vayamos. Con seguridad. Pero sobre todo enfoquémonos en los talentos. Porque cada uno tiene un talento, un humor, una gracia. Algo. Una picardía que lo hace diferente. Y el mundo aclama autenticidad. Grábense eso.